Consejos para Project Zomboid parte 3. Agricultura. Después de unos meses de juego, la comida va a empezar a escasear y la agricultura va a ser un punto muy fuerte para nuestro personaje. Una vez tengas decidida la zona donde vas a tener tu plantación, empieza a hacer surcos de la manera como te estoy mostrando en el video. Una separación de un bloque entre cada uno de estos surcos. De esta manera, si surge alguna plaga dentro de nuestro cultivo, no se va a esparcir entre el resto de plantaciones que tengamos en el mismo. Una vez que tengamos todos los surcos y desempaquetamos las semillas de lo que queremos plantar, lo que les recomiendo cultivar son los coles y las papas. Tienen los coles los que demandan un poco más de agua pero crecen muchísimo más rápido. Sirven como alimentación a corto plazo. Las papas tardan muchísimo más en crecer pero tienen valores nutricionales muchísimo mejores que los coles. Además, lo bueno de las papas es que no se pudren tan rápido. Para mantener siempre tus cultivos húmedos, fíjate de que diga siempre bien regada. Si te gustó, no te olvides de dar like y seguime en redes.